Era un día crucial para los abogados de Jaime Enguita y José Pérez, imputados por el crimen de la contadora puertobarina Viviana Heger. Los presuntos autores de parricidio y homicidio calificado respectivamente esperaban cambiar la cautelar de prisión preventiva a libertad con arresto domiciliario total. Sin embargo, los magistrados de la Corte de Apelaciones en Puerto Montt dijeron lo contrario. Respecto al imputado José Eduardo Pérez Mancilla, atendido a la naturaleza y gravedad del delito por el cual ha sido formalizado el que tiene asignada pena de crimen, se estima por estos sentenciadores que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Decisión unánime en el caso del supuesto sicario, pero no así con Enguita, ya que hubo fallo dividido. Se declara que se confirma la resolución apelada el 7 de diciembre de 2016 dictada por la Juez de Garantía de Puerto Ara, doña Jimena Bertín Pujín, en cuanto no divulgar a la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva respecto a los imputados. Así, los jueces Teresa Mora y Jaime Mesa consideraron que no se advierte una vulneración al debido proceso argumentado por la defensa, siendo el voto minoritario del juez integrante Pedro Campos, quien estuvo por revocar la cautelar de Enguita. La decisión de la corte evidentemente no nos puede dejar conformes, sin perjuicio de que hay un voto que estima que Jaime Anguita es una persona que perfectamente podría enfrentar lo que queda procesado en su casa, que hay garantías para ello. Como digo, no estamos conformes con la resolución en su totalidad. Se mantiene lo que venía solicitando el Ministerio Público y es que la prisión preventiva de ambos imputados se mantuviera. No hay cuestionamiento ni al hecho punible ni a la participación de los dos imputados. El único punto que se discutió es en cuanto a la necesidad de cautela y hubo un abogado integrante que estimó que no había una necesidad de cautela respecto del imputado Jaime Anguita, pero en ningún momento hay un cuestionamiento ni al hecho punible ni a la participación de los dos imputados. Este escenario estaba considerado por la familia de Anguita, ya que el Tribunal de Garantía de Puerto Varas había rechazado un posible cambio de medida cautelar. Aún así, el abogado criticó el sistema de justicia y en particular lo calificó como un episodio negro en la tramitación de juicios penales. Un episodio donde se ha vulnerado de una forma que yo jamás había tocado conocer. Un año lleva Anguita y Pérez privados de libertad luego de que fuesen formalizados como autoridades. Autores de parricidio y homicidio calificado de Viviana Heger. Ahora, con este fallo, los imputados permanecerán en la cárcel hasta la audiencia de preparación de juicio oral, instancia donde la defensa de Anguita evalúa volver a insistir en una modificación de cautelares.